Ayer alguien me saludó con la cabeza por la calle, a mí o a él. Ayer alguien saludó al lector con la cabeza por la calle. Ya sonaban las campanas de la iglesia, anunciando el arte místico de noviembre de 1918, cuando la familia de Wilfred Owen se enteró de que lo habían matado en el frente una semana antes. Picasso hizo posar a Gertrude Stein más de 80 veces para retratarla y después pintó la cabeza por encima y la rehizo a los tres meses sin haber vuelto a verla. Durante más de 60 años Pablo Casals empezó el día tocando Bach. He venido a este lugar porque allá no tenía ninguna clase de vida. Yo. ¿Y el lector? El lector ha venido a este lugar porque allá no tenía ninguna clase de vida. Ayer alguien lo saludó con la cabeza por la calle. Ana Akhmatova tuvo una aventura con Amadeo Modigliani en París en 1910 y 1911. Ya en la vejez, sin haber vuelto a salir de Rusia por un tercio de siglo, quedaría atónita al enterarse de lo famoso que había sido. En 1579, cuando Shakespeare tenía 15 años, la población de Stratford debía de ser de poco más de 1500 habitantes. ¿Podría pensarse que conocía a la mujer llamada Catherine Hamlet que ese verano cayó a la bon y se ahogó? Emily Dickinson se recluyó tan desmesuradamente en la segunda mitad de su vida, que durante los últimos 10 años no salió de su casa ni una sola vez. Incluso en los más provisorios pensamientos iniciales sobre un primer boceto, ¿por qué el lector piensa en su personaje principal como el lector? La elegía de Gray tiene 128 versos. Gray tardó siete años en escribirla. Si tuviera que elegir, dijo una vez Giacometti, rescataría a un gato de un edificio en llamas antes que un Rembrandt. Estoy envejeciendo. He estado en hospitales. ¿Tengo ganas de poner ciertas cosas por escrito? Sin duda el lector es esencialmente el yo en casos como ese. Sin embargo, se supone que en casi todos los demás casos no será de ningún modo el yo. Mientras peleaba con su mujer, borracho, una vez Paul Berlain arrojó a su hijo de tres meses contra una pared. Páginas manoseadas, leídas una y otra vez. ¿Quién pasó por aquí antes que yo? Santo Tomás de Aquino era antisemita. Solo Bianchón puede salvarme, dijo Balzac cerca de la muerte. Bianchón, un médico de Papá Girot. Su vida evidentemente estática. Solo, al parecer, sin ocupación ni logro, con escasos recursos. Pasío. Anthony Tropel dijo que había leído La Pradera de Fenimore Cooper por lo menos tres docenas de veces. ¿Protagonista? Tal vez alguien en un negocio en donde había entrado el protagonista, un empleado, o simplemente alguno que pasaba con ánimo amigable. Severn, levántame, me estoy muriendo. No me respires encima, que parece hielo. El mundo es mi idea. San Agustín dijo que su primer maestro fue también la primer persona en su vida a la que había visto leer sin mover los labios. No es imposible que la joven actriz con quien se casó Molière a los 40 años y con cuya familia había estado estrechamente relacionado en el ambiente del teatro durante mucho tiempo, fuera su propia hija ilegítima. Nadie viene. Nadie llama. A la edad de siete años, Gian Battista Vico se cayó de una escalera y se fracturó tan gravemente el cráneo que a sus padres les dijeron que podía esperarse una debilidad mental. ¿Dónde este aislamiento? Giorgioni y Tiziano fueron alumnos de Giovanni Bellini juntos en Venecia. Giorgioni murió apenas pasados los 30, en 1510. Tiziano seguía pintando, 66 años después. ¿Qué sucedió? Es la vida lo que sucedió. Y soy viejo, dijo Luis Aragón. Si un buey pudiera pintar un cuadro, su dios luciría como un buey, dijo Genófanes. Piazza di Spagna, 26. El cadáver de Lauren Stern fue vendido a una escuela de medicina por unos profanadores de tumbas. Casi lo habían diseccionado por completo, cuando por casualidad alguien lo reconoció. En una novela así, ¿cuánto de sus propias circunstancias o de su pasado le daría en realidad el lector al protagonista? Allí donde lo llevara a la conquista, Alejandro Magno se ocupaba de enviarle especímenes botánicos a Aristóteles, que había sido su tutor. Un ejemplar de la Ilíada que llevaba en un cofre enjollado tenía enmiendas de puño y letra de Aristóteles. Cúbrele el rostro. Mis ojos se encandilan. Ella murió joven. Los cuadernos de Leonardo indicaban que supo antes que Copérnico que el sol no se movía. Nadie vino. Nadie llamó. A pesar de décadas de autoanálisis, Freud siempre sintió tanto temor a perder los trenes que llegaba a la estación hasta una hora antes del horario de partida. Freud. Joseph Buys fue piloto de Stuka en la Segunda Guerra Mundial. Monet de visita en Londres. ¿Esta cosa es marrón? ¿Esto es Tarnar? René Descartes nació en un enar. Al final, Emily Dickinson se escondía de las visitas hasta en su propia casa. El lector y esta idea suya. El lector y su mente llena de confusión. ¿Qué es una novela en todo caso? ¿O es que de alguna extraña manera, después de todo, está pensando en una autobiografía? Bohemia. Un territorio desierto cerca del mar. En 1911, un pintor de brocha gorda llamado Vicenzo Perugia, que había estado trabajando en el Louvre, logró sacar la Mona Lisa de su marco y salir caminando con el lienzo debajo del mameluco. Y no levantar sospechas hasta que trató de venderlo dos años después. Antes de encender el horno para suicidarse, Silvia Plath dejó leche y pan con manteca en el cuarto donde dormían sus hijos. ¿Liepnis? ¿Por qué hay algo en lugar de nada? Cuando Daumier tenía 60 años, era indigente y estaba completamente ciego. Corot compró la casa que Daumier alquilaba y se la regaló. ¿Tal vez el protagonista viva cerca de un cementerio en desuso? ¿De algún modo una noción de retiro absoluto? ¿Abandono? El padre de Albert Camus murió en la batalla de Marne, cuando Camus tenía pocos meses. Su madre era empleada de limpieza y analfabeta. Una vez, en una cena, con gran delicadeza, Brahms le dijo a Tchaikovsky que no le gustaba su trabajo. Con igual delicadeza, Tchaikovsky le dijo a Brahms que a él no le gustaba el suyo.